Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y esta es un resumen del día 5 de los test de pretemporada 2015 Fórmula 1 disputados en Barcelona Bueno, como ustedes saben, Felipe Massa ha sido el líder de la... ha sido el líder de esta tanda del día 5 recordemos que este día es el último, este día es uno de los últimos días de pretemporada en la Fórmula 1 de la Fórmula 1 2015 como sabemos, como todos ya sabemos, la Fórmula 1 parte oficialmente el 15 de marzo en Australia en el circuito de Albert Park en Melbourne y bueno, hoy día, en el día 5, Felipe Massa fue, tal cual le dije, el líder de... de los test de pretemporada de la Fórmula 1 2015 como sabemos, se disputó en Barcelona y se va a disputar y... y va a terminar, como sabemos, el 1 de marzo termina el... termina la pretemporada y bueno, así que felicitaciones al piloto de Williams por su trabajo y espero... y espero que él pueda liderar la próxima tanda así que felicitaciones a Williams por su FW37 y felicitaciones a Felipe Massa bueno, eso ha sido todo ya no tengo nada más que decir soy TefeCoyoteF1 nos vemos, camifuera, adiós ¡Gracias! ¡Gracias!